y el grupo de los ejercicios que vamos a hacer hoy día, ya, pues hoy ya tenemos tiempo nos va a faltar, no, tiempo nos va a faltar para hacer todos los ejercicios que estamos proponiendo, pero al menos para que quede todo claro, muy buenas tardes con todos, muy buenas tardes se escucha, ¿verdad? díganme si se escucha, ¿se escucha bien? ¿se escucha bien? ¿si? ¿se escucha bien? ¿se escucha? ¿se escucha? si, ya estamos, y entonces sigan revisando los ejercicios, dame 3 minutitos para terminar de acomodarlos todos en el PPT para no estar cambiando de proyección de lo que proyecto, ¿ya? si, si, voy a dar el micrófono ya, a ver, listo perdonen que haya programado más bien la la descienda temprano porque siempre vamos a hacerlo más tarde por el calor pero tengo otra recuperación con los chicos de la noche y el viernes de la tarde con ellos y bueno es en la nochecita, así que es por eso ya está, a ver, vamos a acomodar los que les he mandado y justo, a preciso, porque justo recién han publicado los ejercicios de la pre creo que estamos fresquitos ahorita para la pre ¿en qué ejercicio nos quedamos cuando hicimos este, los teóricos? y luego lo veamos, ¿ya? no, no hemos hecho ninguno, ¿no? no hemos hecho ninguno lo siento lo bonito por acá, pues pasamos los de la pre primero ya de frente, los de la pre de la pre tan chéveres creo, no sé, recién los he visto ya los vi, ya bacán hacemos esto de una vez, para los que también han estado pidiendo que hagamos los solucionarios esta semana recién empieza la semana 10, la pre y vamos a ser de frente, de cabeza la semana 11, sin miedo sin miedo al éxito papá, o tienes miedo al éxito, dime nomás si tienes miedo al éxito, dime si tienes miedo al éxito no, sí o no o arrugas o arrugas vamos a ver si se llegó, no, se llegó a los likes ¿cuándo? ya no, está bien, está bien cuando lo hacen así, sí da ganas pues da ganas no, bien, estaba pensando estaba pensando ahí en mis tratos que me pongo a filosofar yo quería jalar dos, tres alumnos para ese grupo que les había comentado grupo de élite pero ustedes, a ver, dos cosas si se merecen más clases extra pero dos, no están para ese nivel que voy a darles a los otros chicos hay muchos que no porque no han llevado cursos más que no por lo que no puedan sino que más que todo es porque si lo merecen pero les falta un poco de base completar sus ciclos saber anatomía o sea, ustedes no saben anatomía todavía con ellos ya terminamos todo el temario de anatomía entonces estaba pensando hacer algunos repasos con ustedes los domingos y solamente con ustedes ah, que floje lo malo que para estar en en Facebook no se puede porque Facebook tiene un delay muy grande tengo que decir un delay de un minuto casi de hacerlo abierto que flojera se puede hacer los dominguitos no todos, obviamente pero algunos dominguitos que necesites hacer los materiales de la pre como les había dicho quería hacerlo por YouTube pero que flojera hay patas que que mandan hate nomás y no es que me fastidie el hate pero sí da flojera me da mucha flojera ver hate entonces por acá con ustedes chévere tranquilitos y avanzamos las semanas de la pre podría ser por ejemplo esta semana es la semana 11 las otras ya las has visto con otros profesores algunos he visto que hacen con otros profesores pero acá sería pues algo de 20 minutos cada uno respecto a esta semana en esta semana sí es bien pesado que acá se tiene que resolver todavía no hacemos los múltiples tenemos que hacer los múltiples uy hay ahí que bueno ha visto ha venido en la pregunta que está ahí la pregunta de la chinchilla ya te había puesto la teoría de la chinchilla en el cuestionario normal pero ha venido también en el cuestionario de la pre la vista sí o no sí hijo estamos actualizados acá ya está ahora sí después de tanto floro ya está todos no sí hijo todos no tampoco no mucho mucho también tengo cosas que hacer tengo que remasterizar las diapos para los chicos que están entrando de verano y ahí les he hecho unas diapos bien bonitas para verano por eso tus diapos han estado casi igualitas a ver veamos cuántos somos cuántos somos cuántos somos cuántos somos obviamente no serían el equipo pues no serían un equipo aparte crear ya me han dado y está bueno crear equipos aparte bajo la lista y ustedes nomás los agrego los demás que se destruyen no lo merecen no lo merecen no lo merecen oye pero contesta pues eso sí necesito ya si no te voy a estar botando no poquitos pero contesta pues ya el micro está prendido no creo que no tengas plata con un micro ya son están pagando más de mil soles ya en cuántos ciclos que tan que se hacen y un micro de cinco soles es abusivo pero si tienes para el micro es duro te creo si fuera becado ya está bien hasta voy y te consigo un micro y te lo regalo no tienes plato eres duro nomás eres duro eres tímido tímida lo que sea mil soles y te falta gastar mil más también para lo que estudia mil más vas a gastar para subir por parámetro mentira mentira besito anatomía ya arrancamos el otro mes este mes ya empezamos con temas nuevos este mes ya arrancamos a ver dónde es tu programación a ver vamos a ver calendario calendario escritorio clases calendario acá está haré tu programación estás vamos en marzo no febrero ya está y marzo bueno acá tú estás por acá viernes vuelto bien organizado con esta vaina ahí está lo acercamos esto vas a tener evolución luego viene plantas la primera esta la otra semana toca evolución ahí sí te voy a pedir el domingo también el domingo que nos quedemos luego nos toca plantas plantas animales animalitos y luego ya ah bueno es que muere la semana ah no biosistemática claro acá taxonomía entonces este bacterias los full bacterias plantas animales y luego tocaría sistemas comparados y de ahí digestivo de ahí circulación respiración pues la anatomía no sé que este mes no más pero ya son temas nuevos pues el último tema que repeticua que tenemos es de este viernes que es evolución y encima vamos a tomar otros puntos y de ahí arrancamos con lo que es este anatomía full full anatomía ya está todo el intermedio no sé cómo lo tienen dividido o sea yo lo tengo por temarios de acaso ocho semanas de siete semanas de anatomía donde la última es psicología y con eso muere y ya arrancamos ya está a ver descuadramos por acá terminamos las preguntitas de acá porque acá ya nos faltaba mucho pues nos quedamos llegamos a hacer esta de acá ¿no? si es clásico llegamos a hacer si hasta la C11 esta la llegamos a hacer también a ver a ver oye activa tu micro porfa ya activa tu micro para poder ayudarnos y ahí vamos y lo voy a bajar la lista de una vez voy a bajar la lista bien Teresita gracias hija para ir haciéndome una referencia porque no todos entran pero al fin y al cabo y esto nos esto ya es meritocracia ¿sí o no? te lo ganas está bien participando los demás me dan cólera acá están ya están todos acá acá está tu nombre mire de tu nombre mire de los que están saliendo y entrando acá también ya los tengo marcados también voy al baño dice ya a ver vamos a ver acá entonces a ver qué es lo que nos dice la 12 los fenotipos de los individuos que participan en el cruce de pruebas ya entonces recordemos qué era el cruce de pruebas ponemos por acá acá tengo espacio cruce de prueba cruce de prueba no, no se va a grabar que se pudran los que no han venido no, mentira, mentira sí lo voy a grabar sí lo voy a grabar les dije que lo iba a grabar así que caballero tengo que cumplir tengo que cumplir hola jovencitos ¿qué tal? ¿cómo están? a los jóvenes que recién están viendo el video le estamos dando acá la prioridad los chicos acá me han estado diciendo que no grabe pero yo pensando en ustedes obviamente he tenido que poner grabar no? venga torrante estos compañeros pero bueno arrancamos entonces la sesión del día de hoy donde vamos a ver pues desde la pregunta 12 donde nos habíamos quedado que es el cruce de prueba cruce de prueba cruce de prueba pues es lo que nos dice la pregunta número 12 es una forma de poder hacer un cálculo una especie de forma de identificar al híbrido bueno al que expresa la característica dominante porque jóvenes si yo encuentro por ejemplo una semilla de color amarillo esta semilla de color amarillo que genotipos podría tener o sea que opciones puede ser así tus genes dime dime a ver a ver cómo te acuerdas cómo lo escribíamos perfecto no? claro eran las dos opciones que era una así y otra así no? esta si quieres la podías poner tú en conjunto como a rayita no? claro tú sabes que es amarilla entonces al ser amarilla tú no le puedes poner esto uy ya ya se están equivocando no le puedes poner esto ¿por qué? porque esta ¿cómo es? ¿cómo es ella? ¿cómo es ella? ¿cómo es ella? ¿teresita? ¿cómo es ella Daniela? a ver están copiando ¿qué color es? ah ya ven es verde pues esto no puede ser yo te estoy diciendo que una semilla es amarilla y si una semilla es amarillita pues yo tengo mis dos opciones ah el teclado ya el teclado ha sido que se te cruzó el control C y el control V ya entonces acá tenemos esta o A rayita que tenemos el A rayita bien entonces yo no sé cuáles yo no sé no te olvides que el de acá lo llamo el homocigoto dominante el homocigoto dominante Daniela también uy tenemos dos teclados de repente me voy a comprar un teclado dos por uno también y el de acá lo voy a llamar el híbrido ya el híbrido el homocigoto dominante y el híbrido entonces yo cuando veo una semilla amarilla yo no sé cómo yo no sé si es un homocigoto dominante o homocigoto o híbrido entonces qué tengo que hacer yo para poder identificar hago el cruce de prueba y para poder hacer el cruce de prueba lo que yo voy a hacer es agarrar a este individuo que está acá a este individuo el que yo no sé justamente que lo voy a llamar A rayita porque ya sabes que puede ser cualquiera de ellos dos y esta rayita yo la voy a cruzar con el doble recesivo ahora sí voy a utilizar el verde ¿no? el verdecito ¿por qué uso el verde? porque el verde yo ya sé cuál es su genotipo ¿cuál es el genotipo del verde? dime bebecito ¿cuál es el genotipo del verde? ese de acá perfecto muy bien entonces no tengo ningún tipo de error acá al conocerlo bien porque estos genes yo no los veo pues yo veo los fenotipos nomás los genes yo no los puedo ver los puedo calcular matemática estadística numéricamente pero no los puedo ver bien entonces yo cuando cruce esto entonces yo voy a tener dos opciones pues ¿no? la primera opción era que sea así le voy a poner numeritos acá para que la veas ¿ya? en caso que sea así le voy a poner opción 1 y en el caso que sea así le voy a poner opción 2 acá ¿ya? opción 1 y opción 2 acá está uy ya se están yendo y Adolfo se fue anoten su nombre Adolfo Céspedes se fue ya le voy a poner por acá opción 1 hay a este caso de acá igual lo cruzo con el verdecito y en el caso de acá el caso 2 también lo cruzo con el verdecito ¿no? o sea las dos opciones del amarillo los cruzo con el verdecito jóvenes una pregunta ¿cómo te van a salir los hijos acá? ¿cómo te salen los hijitos ahí? bien mira bien el cruce ¿ah? seguro que le sale bien Karen claro que sí bien bien Josué claro mira bien el cruce hijo entonces ¿qué tienes que hacer? a ver primero segregas segregas a él pues te va a salir a mayúscula segregas a él te va a salir a minúscula de nuevo el teclado se lo ha trabado y listo ahora ¿qué más tienes que hacer? cruza nomás pues ya así nomás listo nada más pregunta ¿habrá forma de hacer esto algunos no lo han segregado acuérdense de segregar por eso les digo siempre segrega primero ¿no? o sea tú no vas a reproducirte con tu brazo pues no seas enfermo hay que reproducirte con tu gameta tu espermatozoide la siguiente con sus óvulos eso es lo que se fecunda de tu brazo tu cerebro eso no entonces tengo que segregar siempre entonces ¿me podría dar este individuo de acá ese crucese o no? no pues porque obviamente uno me tiene que dar el recesivo ¿no? entonces el híbrido sí y el de acá el homociculto recesivo no entonces esta es mi única opción la única opción que voy a tener ¿qué color son ellos? oye ¿vas a hablar o no? Pablo ¿qué era el micro? porque está que me da calor estos audífonos pesan con un agonchonadito amarillo ¿ya? ya apago el micro ya para quitarme esta vaina que está que me quema no sé por qué ya me amanecí escuchando villancicos ya listo calor mejor fresco ya está ya no pasa nada no pasa nada sí ahora ya no lo siento ya no se puede oye pero intenta conseguirse pues para hacer las clases más chéveres ya listo oye y en este caso de acá en este cruce de acá ¿cómo te salen los hijos? vamos son cruces simples a esto ya tienes que manejarlo al ojo claro que sí claro que sí dos cuartos o un medio sin ningún problema si se repiten así en la misma frecuencia ahí sí puedes simplificarlo sin miedo ¿no? ya cuando no se repite o sea se repite en uno pero no en otro ahí sí no lo simplifica ¿no? tipo ¿no? si yo te digo por ejemplo cuál es el cruce de ellos así tipo así ¿no? o sea tú me tienes que responder así 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 y así oye pero acá se repite no lo elimines pues porque no estás eliminando en todos o sea ¿cuándo sí puedes eliminarlo? cuando hagas así tipo ¿no? entonces acá ¿cómo te sale? acá te sale así así y así ¿no? así entonces ¿qué puedes eliminar acá? sí porque eliminas uno de este tipo y otro de este tipo así simplificando acá tú si eliminas este no puestas que me eliminas variables por la pura ¿ya? ¿se entiende? pues cuando yo cuando yo les pregunto si cruce de esto ahí sí puedes ponerme él y él nomás ¿por qué? porque si te sale doble pues simplificas en todo pero si no por ejemplo acá no me puedes poner estos tres nomás porque si no este me estás volando una opción acá un porcentaje importante ¿ya? así intenta y no hacer porfa para que te acostumbres ¿ya? borramos, borramos, borramos entonces pero está bien con cualquiera que lo hayas puesto ahí está bien está bien no te preocupes igual te va a salir solamente para hacerlo más simplecito ya listo listo entonces como bien mencionan acá me va a salir así los hijos ¿no? ya está ¿dónde? ¿qué colores van a tener ellos? ¿qué colores van a tener ellos? el primero ¿qué color va a ser? el primero es obviamente amarillo 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 y el segundo es verde ¿no? el segundo es verde entonces si tienes amarillo y verde ¿no? amarillo y verde pues significa que te va a salir un amarillito y un verdecito o al menos por ahí algún verdecito te saldrá perfecto entonces ¿qué es lo que has hecho? allá tú has hecho un cruce agarrando un amarillo que no sabías cómo era y un verde donde tú sí sabes qué es entonces ¿qué haces los cruzados? entonces tú tienes dos opciones ahora si en el cruce siempre los cruzas y los cruzas y los cruzas y los cruzas y siempre te sale amarillo allá es que era la opción 1 homo zigoto dominante pero si los cruzas y sigues y sigues y por ahí te sale algún verde allá es que era la otra opción la opción 2 híbrido eso que acabo de hacer es mi cruce de prueba para poder determinar cómo era él pero yo con esa técnica ya puedo decir ah ya si me salió un verde ah pues entonces tuvo que ser híbrido si nunca me salió ningún verde ah ya entonces será homo zigoto dominante esa es mi cruce de prueba ya siempre con tu cuadro anotando porque te lo vamos a borrar al toque bien entonces con eso ya tenemos la teoría suficiente para poder contestar esto de acá a ver díganme porfa ¿cuál sería la clave de la 12? dime la clave de la 12 bebecito no agarré esa manía de decir eso no tenía manías antes pero bueno la ve todos ve todos ve seguros si alguien que diga lo contrario por ahí para agarrarnos a paro y paro sin polo ahorita todos la ve correcta si alguien me dice que no la ve de una vez hable de ahora vamos 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 todos la ve todos la ve todos la ve oigan 2, 4, 6 6 personas participando voy a votar a todos los demás 6 6 respuestas nomás ¿de cuántos son ustedes? 47 muchachos de verdad voy a empezar a votar de verdad voy a empezar a votar le estoy hablando en serio pero por ahí tu nombre y nunca lo he visto en el chat te voy a votar ya la ve claro la ve no en verdad a ver ¿qué dice acá cabezones? ¿qué dice acá? ¿qué dice acá? fenotipo ya pregunta decir heterocigoto ¿es fenotipo? decir heterocigoto es fenotipo no te pregunto no es decir heterocigoto es fenotipo no pues tiene que ser dominante porque el dominante si lo ves es recibo porque clave de clave de cabezones clave de clave de claro porque esto de acá no es fenotipo pues ¿cómo lo vas a poner? ¿heterocigoto es fenotipo? no eso es genotipo ya está muy bien clave de ya está no es ahí como borregos ya bueno a ver siguiente un individuo es de híbrido ¿cuántos gametos genéticamente diciendo puede producir? a ver ¿ya te lo expliqué? te lo expliqué dame la clave de frente ¿cuántos gametos produce él? ¿distintos? ya perfecto muy bien muy bien muy bien ahora sí ah ya estaba diciendo B por la 13 no por la 12 ah ya está bien está bien perdón perdón lo siento lo siento me había equivocado ya lo siento lo siento ya no ha sido mi error ya sí claro gilazo ya a ver listo 4 perfecto muy bien la 13 sí la B muy bien vamos la 14 ya acá te explico otro este sistema a ver ya te había explicado un poquito de dos sistemas ya borramos acá borramos 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 5 4 ya queda grabado no importa a ver borramos por acá y vemos los sistemas había dos sistemas que uno lo llamaba la dominancia incompleta la dominancia incompleta también intermedia y el otro que se llamaba la co-dominancia ¿no? la co-dominancia ¿ya? entonces la dominancia incompleta era pues cuando tenías rojo y blanco ¿y cómo te salía el híbrido? ¿cómo era la dominancia incompleta? ¿era rosado o era rojo con manchas blancas? ¿cómo era? ¿rosado o rojo con manchas blancas? él era rosado ¿sí o no? rosado claro y en la co-dominancia tenías rojo con blanco y el intermedio te salía moteado ¿no? no te olvides que también San Marco lo llama moteado ¿ya? acá lo llamaba moteadito listo entonces el sistema MN ya esto tienes que saberlo porque vamos a trabajar con ellos es un sistema de co-dominancia co-dominancia ¿ya? ¿qué significa eso de MN? a ver cuando nosotros tenemos en nuestros genes el gen M el gen M va a hacer que en nuestros glóbulos rojos salgan un antígeno llamado M acá es el antígeno M y acá un antígeno M acá un antígeno M ¿ya? ¿se acuerdo? tenemos el gen M si nosotros tenemos el gen N no sé en este caso es M M acá yo voy a tener N N mis antígenos de acá mis flechitas van a ser N mis proteínas van a ser N acá N así ahí está pero si yo tengo el gen híbrido lo que es M N yo voy a tener ¿qué cosa? si es una codominancia pues voy a tener los dos como codominancia moteado ¿por qué? porque era rojo y blanco al mismo tiempo ¿sí o no? rojito apartecitas y blanquito apartecitas acá va a tener M y acá va a tener N acá va a tener este M acá va a tener N así entonces esto es la codominancia lo acomodamos bonito para poder borrar acá a ver vamos por acá sistema MN sistema MN ya ¿cómo es el sistema MN? es una codominancia no te olvides codominancia bueno si yo encuentro un individuo que sea M obviamente diploide este individuo va a tener ¿qué proteínas en su en su glóbulo rojo? la proteína M ¿no? el antígeno M ahí está mira antígeno M si un individuo es M M N y acá también la otra opción que sea N N si es N N es fácil pues ¿no? así no hay más vuelta que darle N acá N pero si es MN ahí sí tiene las dos combinaditos M acá N acá M acá y N acá ahí está entonces esta de acá son mis dos son mi sistema MN no confundirlo con el sistema ABU que es otro sistema más o menos parecido pero al menos este es aparte este es un sistema aparte bien según los datos que te acabo de comentar ahora sí intenta darle solución a la 14 porfa un par de segunditos para que al menos tengas algo avanzado y luego corrobores ya está a ver nos dicen 00DD todos nos dicen a ver que lo que dice si un hombre se realizó un examen pertenece a su grupo sanguíneo en el sistema del grupo sanguíneo MN hallar la probabilidad de que su hijo sea M si él es del grupo N si su hijo es así ¿no? si él es del grupo N él es así entonces ¿con quién podría cuál es la probabilidad de que su hijo sea quien sea la madre sea quien sea tenga este que su hijo sea M ah ninguna pues no ninguna no hay forma porque él tiene que darle N siempre ¿no? él tiene que darle N siempre acá así su mamá sea M en el mejor de los casos pues el hijo va a ser M N así que muy bien confesión en el cero claro que sí muy bien entonces claro porque esta de acá siempre vas a agregar N siempre vas a agregar N ¿ya? y su hijo ¿qué es? M N M N no es lo mismo decir que M por si acaso ¿ya? M N no es lo mismo que decir muy bien es imposible perfecto muy bien ya está ahí tenemos a la 14 ya tienes el sistema estas cosas son más o menos la teoría ¿no? la teoría que tienes que saber avanzamos estas preguntas son netamente de teoría preguntas teóricas a ver acá ¿qué es un gen? clave clave vamos con la clave 15 ¿qué es un gen? ¿estas si las has tenido? no, no las has tenido muy bien muy bien muy bien eso es con su clavecita ¿no? que ya tenían por ahí bien perfecto 15 ya está muy bien 16 abajito ¿qué es un fenotipo? muy bien perfecto perfecto muy bien Ronald creo que sí características observables muy bien muy bien vamos 17 ¿qué es un locus? a su madre Ronald está rayando Ronald hijo a tu sí vamos 18 eh que uno que tenga un homocigoto dominante dos heterocigotos y uno recesivo no me acuerdo que les puse una vez en un examen ojo mira acá cómo es esto pregunta ¿esto es híbrido? no cualquier cosa ¿cómo le vas a poner esto? ¿qué es esto? nada que ver es una aberración es un mutante ¿no? no puede tener eso pues no puede tener a ver ¿cómo va a ser esto? CB ¿qué es esto? nada está en lo caso muy bien como mencioné la actividad correcta es la A CRMN homocigoto dominante híbrido híbrido y recesivo ya está bien esto no puede ser pues ¿no? ya que es puro dominante muy bien ya está ajá ya te vi ya muy bien 19 a ver rugosa y amarilla a ver rugoso y amarillo que sea rugosito y amarillo ¿te acuerdas la tabla de Mendel? entonces la semilla rugosa era el recesivo y amarillo era dominante ya con eso intenta sacarlo entonces si la semilla era rugosa pues tiene que ser así ese minúsculo y si era amarilla pues tiene que ser el que te lo hace rayita cualquiera de ellos dos puede ser ahí está ¿con cuál sería? ¿con cuál se lleva bien esto? con la B ¿no? con la B claro con la B con la B visita claro que sí con la B visita muy bien le da la última la 20 un recesivo ya está fácil ya está muy bien ya está oye avanzamos con lo de la pre ya son 15 preguntas de la pre también las hacemos al toque en este caso ellos tienen tres preguntas teóricas y vamos a ver qué tal te va oye esto de acá todavía ni en la misma pre lo hacen ni en la misma pre lo hacen así que ya vamos a ver qué tal te va dame las clavecitas de las tres uno a uno así vas escribiendo de la uno primero obviamente ¡ay, ay, ay, ay! una máquina Juan me dicen uno A uno C uno B ahí están están en duda Juan ha venido empiladísimo también está Miguel también soltando las tres claves de golpe ahí estamos ahí estamos vamos a ver vamos a ver bien la dos lo han hecho bien claro en su mayoría la dos lo han hecho bien ya está entonces ¿qué es lo que nos dice la uno? a ver lo desarrollamos el toque para avanzar con los ejercicios ya los ejercicios lo he visto algunos que están medio complicados una publicación científica señala que el gen A le corresponde el código 3Q4 ¿no? ¿qué dice? donde 3 representa el cromosoma 3 obviamente el par número 3 ¿no? acá se dice ¿qué cromosoma es? que está en el brazo Q en el brazo Q o sea acá y en la región 4 más o menos por acá bajito o sea estamos hablando ¿de qué? de la ubicación si estamos hablando de la ubicación ¿a qué me estoy refiriendo? tu ubicación locus ¿no? claro si te dijera ¿qué tipo de genes hay? las alternativas y eso eso sería lelo pero como te doy la ubicación la ubicación del gen en el cromosoma eso es locus ¿ya? ¿se acuerdan de esta pregunta que habíamos puesto por acá? es parecido ¿no? esta de acá ¿no? esto que era allá la ubicación pero acá te lo ponen como dibujo esto es un locus un locus ¿no? acá estamos viendo ahí entonces acá pues tenemos al locus muy bien listo a ver se tiene dos plantas de hortensias genéticamente idénticas entonces si son genéticamente idénticas es probable que no te hablen mucho del genotipo porque ya te dicen que son iguales o sea vamos a ver más que todo como en un textote en la diferencia ¿no? vamos a ver qué nos dicen al cultivar en el suelo ácido se desarrollan flores azules ¿ya? hay uno que tiene flores azules y al cultivar otras en suelo alcalino se desarrollan rosadas entonces ¿eso le cambió el ADN? no pues acuérdate que no van a cambiar el ADN lo que cambia es la expresión lo que cambia es lo que se ve ¿no? entonces ¿ha cambiado qué cosa? sus genes no han cambiado lo que se ve entonces ahí estamos hablando pues obviamente del fenotipo muy bien del fenotipo correcto ponemos por acá fenotipo ya está listo vamos con la 3 a ver qué es lo que nos dicen en un organismo diploide ya los alelos A se ubican en un par de cromosomas acrocéntricos ya A y A bien así en un individuo perfecto los alelos B se ubican en un par de cromosomas metacéntricos no en ese floro ¿no? porque te distraigas ahí y los alelos C y C se desarrollan en un cromosoma metacéntrico ¿cuál de estos organismos cuando este organismo forme gametos por meiosis o sea segregar ¿qué o qué alelos se presentarán entre los gama a ver dale suélete segregar no más dime los tipos dime los tipos por fa dime los tipos ya ya segregamos la vez pasada hasta por las puras hemos agregado la vez pasada pero ya está de ley tienen que acordarse entonces ponemos primero para A hay dos opciones para B hay una opción y para C hay dos opciones van a ser cuatro ¿cuál la van a ser esas cuatro de ahí? pues vamos a poner primero con la A mayúscula A mayúscula luego B mayúscula que es una opción y luego C mayúscula pues A mayúscula B que es la única opción y C minúscula listo ahora vamos con A minúscula ahí ya que voy a hacer A este de acá B la única B con C mayúscula y el otro yo seré este de acá con C minúscula ahí ya está muy bien entonces ya son mis cuatro gametos posibles la clave viene a ser la C ¿no? no me equivoco es la C muy bien la B perdón ahí está la B ya está listo vamos a ver ahora sí con las partes que son ejercicios nos demos sin miedo listo se cruzan dos plantas a ver dale te doy tu tiempo ya te doy tu tiempo dale inténtalo por algunos ahí ya vieron el archivo que lo subí hace como una horita así que ya tienes ya tienes una base por ahí inténtalo porfa porque si no practicas acá estás F si no practicas esto es F para ti que dónde vive que oscuro que más iluminación muchos que se van a quedar dormidos cuidado si me estás diciendo clave te puedo pedir ahí random una foto de tu de tu resolución no muy bien a ver la 1 está rapidita la 1 está rapidita ya lo hemos hecho hasta con más números lo hemos hecho así que está fácil no dice se cruzan dos plantas arvejas híbridas híbridas quizás sí pues como a ver para tallo tallo largo y tallo corto nada más tallo alto era el dominante tallo corto es el recesivo bien entonces acá ponemos acá ponemos acá va a ser tallo alto y este de acá tallo corto ya está dos plantas arvejas híbridas con este rapidito nomás y se obtiene 12 a ver entonces qué nos dice 12 y 4 2 y 4 entonces tenemos entonces qué se dice ya está bien ¿no? o sea por acá y como son 16 pues le ponemos 4 en cada uno 4 4 4 y 4 acá o por 4 tenemos 4 de estas 4 de estas 4 de estas y 4 de estas la 12 acá ¿no? y 4 de estas ¿ya? ¿cuántas plantas heterocigotas esperan en el F1? ¿cuántas son heterocigotas? 8 8 ¿no? ¿sí? ¿sí? ¿por qué me pusieron B? wow ¿qué ha pasado? ¿por qué me pusieron B? o yo me he equivocado no sé dime a ver a ver a ver a ver revisa revisa claro claro como te están dando 16 y tienes 4 opciones lo divides entre 4 y ese factor que te da lo multiplicas por cada uno o sea si te hubieran dicho pues te hubieran salido 360 plantas no 12 360 ¿qué lo haces? es que a ti te ha salido 1, 2, 3 y 4 opciones ya sabes que no me tienes que eliminar ninguna ¿ya? porque no hay todo entonces ¿qué haces? pues entre 4 ¿cómo sería? 90 le vas a poner que son 90 acá 90 acá 90 acá y 90 acá ¿cuántos serían híbridos heterocigotos? pues 180 ¿no? claro exacto claro porque es tu razón completa es tu número completo y el número completo tienes que sacarle en cuánto lo tienes que partir dependiendo de lo que te encuentres ahora por eso yo les decía que acá tú no se te ocurra simplificarme ya entonces acá me salen así ¿no? ¿no? si haces esto ya fuiste porque me estás volando acá una mitad un resultado posible ¿no? entonces acá no me haces eso porque si no vuelas ¿ves lo importante que es manejar bien las matemáticas? si no me vuelas hijo ¿ya? ¿alguna preguntita por acá? ¿algún modelito? ¿algún modelito casero? ¿nada? ya está clave 8 ya está ya ya y todos me pusieron B se les trabó ahí el teclado ya todo ya la nota es ahí ya vamos a ver ya está te doy tiempo para las 5 también B seguro uno puso B ya pero quiero que todos me pongan B voy a poner B de borrar en todo lo voy a poner ahí del equipo a ver dime la clavecita bebecito ya 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 cambiaste Juan ya D y C habrá alguien otra opción por ahí alguien que me diga B o A no le he hecho la verdad no he hecho ninguno estos problemas lo he sacado hoy día y lo he pegado de frente no he hecho ninguno ya está ya está nos vemos vamos vamos todavía todavía termina de intentar analízalo bien tranquilito tranquilito si quieres te pongo por acá la tabla de Mendel aunque no deberías ponértela pero de repente estás aprendiendo todavía ponemos por acá genética Mendel tabla de Mendel ahí está que nadie se un un Gracias. 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 Púrpura es dominante, pero está mal esta imagen, qué raro. Púrpura era dominante, claro que sí. Ah, por eso no salía, dices. Características Mendel. Sí, púrpura era dominante. Claro que sí, púrpura era dominante. A ver, imagen de una pestaña nueva, acá está. Púrpura era dominante. A ver, otra más. ¿Qué dice acá? A ver. Púrpura dominante, pues, ¿no? Dominante, claro. A ver, otra más. Púrpura, sí, púrpura siempre es dominante. Púrpura dominante. Si no te salía, ya te doy un minuto más para que lo hagas, ¿ya? O igualito, ¿eh? O igualito, ¿eh? No sé, tú dime. Sí, es que abusivo. Y esta es la imagen con el primer resultado, ¿eh? Es el primer resultado que hay. O sea, tú pones en Google y te sale esta imagen. Problemas, ¿eh? Problemas graves. ¿Ahora sí le sale? Ah, con razón. Ah, con razón. Esa era, ¿no? A ver, vamos, entonces. Ah, lo ponemos igual nuevamente acá. Entonces, nos dice. Una planta semianfor amarilla. Amarilla, ya sabes, pones así. A rayita amarilla. Y A así, verde. Y la flor, la vas a poner B, rayita púrpura. Y B, así, blanca. ¿Sabes cómo yo me acuerdo? Es que yo me acuerdo que yo conocí, me acuerdo hace tiempo, una chica que era, este, era bien bajita y yo le decía la recesiva. Porque era bien bajita y blancona. Entonces, yo me acuerdo que el tallo era bajo. Era blanconcita, ¿no? Y ella ponía sus manitas así y parecía que tenía así flores axiales, ¿no? Blanquita y cortita, como el tallo de Mendel. Medio raro. Estas son cosas así que uno no se acuerda, por eso me acuerdo esa vaina. Pero bueno. Nada. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice esto. A ver. De repente por ahí hay una recesiva que hay por ahí. A ver. A ver, esa flor púrpura se cruza con otra planta de arveja que no te dice cuál es, ¿no? Y producen una F1 formada por 60 plantas de semilla amarilla. 60 plantas de semilla amarilla. Ahí está. Y flor púrpura. Van a tener 60 de ellas. 60 de ellas. ¿Qué más? 20 de semilla amarilla. Si le vas a poner 20 de semilla amarilla. Así. Y flor blanca. Así. Acá está. Muy bien. ¿Qué más? 80 plantas de semilla verde. Ajá. Y flor púrpura. Acá está. Acá está. Y nada más, ¿no? 60, 80 y 20. No hay más. Ya. A ver qué es lo que nos dice. Oye, no te preocupes porque si no hay clave, acá lo sacamos al toque. ¿Ya? Listo. Ya está. A ver. Entonces. A ver. Simplificamos acá. ¿Cuánto es esto? Saca, saque, saque sin miedo, sin miedo, sin miedo. Cero, cero, cero. Mitad 1, mitad 3 y mitad 4. ¿Ya? Listo. Entonces hay 4 de estas, 3 de estas y 1 de estas. 4, 5, 6. Tenemos una tabla de 8. Ojo. Vamos a tener una tabla de 8. ¿Ya? ¿Cómo era el primer progenitor? Nos dice que una planta con semilla amarilla y flor púrpura, semilla amarilla, ¿no? Y flor púrpura, o sea, uno que sea así. Ya, perdón, perdón. Que sea semilla amarilla y flor púrpura. Es el primer progenitor, ¿sí o no? Y acá tengo una tabla de 8. O sea, son 8 que van a salir así en ese sentido. Pero puedo ponerlo como de 4, ¿no? O sea, como de 4. Vamos a ponerlo de 8, pues de frente. Porque acá hay distintas variaciones. Entonces. ¿Qué nos dice? Después se lo escribió el probable genotipo de los progenitores. Entonces, primero. ¿Hay alguno que puedes eliminar acá? A ver, alguno que no tenga. Este de acá lo elimino. No, sí puede ser. No, no hay ninguno que puedes eliminar. Caballero, vamos a tener que trabajar con todo. ¿Ya? A ver. Entonces, hacemos el cuadro de 8. Entonces nos dicen que 30, perdón, 3, van a ser así. Ahora, ¿cuántos serán así? No vamos a poder calcular. Entonces, primero el de acá. El de acá que yo tengo 1. 1 que sea así. Entonces, este de acá me va a ser así. Y usualmente lo voy a poner en la esquinita. Vamos en un cuadro de 8, caballero. Si el 8, ¿cómo lo vamos a poner? Vamos a poner 2 acá arriba y 4 acá abajo. Vamos a hacerlo más bonito. Si entiendes, ¿por qué 8? ¿No? 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Y vamos a verlo así. Porque lo he simplificado. Vamos a ver si sale. Si no sale, no hay problema. A ver. Acá está. Tengo espacio acá. Ya. Ahora sí. Y si acá voy a poner los otros genotipos, ya está. Ahora. Dice que voy a tener 4 de un tipo con doble recesivo acá. Ya. Ya sé qué hacer. Ya sé qué hacer. Esto de acá. Mira. Primero tú vas a colocar para A. Primero. Estos 4 de acá. Mira, mira cómo lo vas a hacer. Estos 4 de acá. Tú los tienes que poner en una sola filita. ¿Por qué? Porque todo se empieza con el A dominante. A estos 4 de acá tú los vas a poner en la otra fila porque empieza con el A recesivo. ¿Ya? Más o menos. No sé si me estoy dejando entender. ¿Ves? Como acá es el A recesivo, te lo vas a poner todos los A recesivo acá. ¿Ya? O sea, acá B y no sabes. Acá sí y no sabes. Acá sí y acá y no sabes. Qué abuso por poner esta pregunta. Ya. Vamos a ver cómo sale. Listo. Y los otros los vas a poner acá, pues, porque todos tienen el A dominante. No lo llenes todavía. Tres de ellos, ¿no? Y acá está. Y el último que es así. Ya está. Entonces, acá vas a tener, a ver, este va a tener que recibir acá un B. Lo puedo poner donde lo puedo poner. Ya, acá lo voy a poner. Está bien. O sea, acá voy a tener que tener un B acá. Este va a ser un gameto. Entonces vamos a sacar los gametos acá. Este gameto de acá y con este gameto que voy a tener acá porque este ya lo tengo completo. O sea, a ver, este de acá, yo le voy poniendo este gameto acá. Y este gameto acá. Este gameto acá y este gameto acá. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más voy a tener? A ver acá. Esto de acá. Que le voy a poner un gameto A. Y acá le voy a poner el gameto A. También recesivo. O sea, acá va a ser todo recesivo. Acá recesivo. Todo recesivo. Cuatro. Cuatro. Ya. Está bien. Ahí está. Oye, mira, tengo un individuo, un progenitor que me ha dado este gameto así. Yo no sé qué más me ha dado, pero me está dando este gameto. Ya que este individuo también me está dando acá. Entonces acá tiene que ser un gameto así. Yo no sé qué más me ha dado. Ajá. Ajá. Mira acá. Mira acá. Vamos a llenarlo así. Acá yo estoy teniendo este baby. Entonces lo voy a poner acá. Ve acá. ¿Ves? ¿Cómo sería este de acá si este ya tiene? Pues así, pues todos. ¿Viste? ¿Viste cómo lo llené acá? Y acá que le tengo que poner para que cumpla esto. Pero lo tengo que poner así. ¿Sí? ¿Lo descartamos? Sí, no, porque así no te va a venir en admisión ni a balas. Este problema se han fumado los profesores ahí. Más o menos vas viendo cómo lo vamos llenando. Claro, porque este de acá ya me da un indicio. Haberlo puesto acá me da un indicio. Y ahora acá cómo tiene que ser el adominante. Pues acá cómo tiene que ser el ad recesivo. El ad recesivo. Obligado. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya, este tiene el B dominante. Entonces acá tiene el B recesivo. ¿No? Y yo creo que acá le voy a poner el B recesivo. Este tiene que ser B dominante. Pero B recesivo, bueno, acá puede ser lo que sea en realidad. Puede ser B dominante, puede ser B recesivo. Sí, acá puede ser lo que sea. Ya está. Entonces vamos a ver qué progenitor te podría dar estos dos gametos de acá. Pues te podría dar uno que sea así. Doble recesivo. Con B. Así. Este de acá. Y el otro de arriba. Que puede ser así. Para que te dé estos dos gametos de acá. Tiene que ser así. No, no. Tendría que ser así. A dominante. Y así. Y así. A la cuestión del sentido de arácnido. No, no. Así no te va a venir. No te va a venir a decir admisión ni a balas. Se la han metido así bien duro los profesores para meterte esta pregunta. Saldría, si no me equivoco, la clave. Esta de acá. Esta es, ¿no? A ver. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver. Yo no lo estoy sacando así al ojo. ¿No? Al ojo. Al ojo lo estoy sacando. Pero. Voy a buscar una forma así bien metódica para hacerlo. Ya una forma así. Que la puedas entender. ¿Ya? Entonces. Más tarde, terminada la clase. Luego una hojita. Y lo subo ahí al grupo. ¿Cómo hacer? ¿Cómo la resuelvo? La cinco. ¿Ya? Voy a hacerlo más bonito. Más ordenadito. Para que quede bien. Yo voy a leerlo bien. Voy a hacer las tablitas. Y queda bacán. ¿Ya? ¿Para qué quede bacán la cinco? Avanzamos entonces. Avanzamos con la más sencillita. A ver la seis. La seis es teoría. Así que vamos. Dale. La seis es teoría. A ver. Dale. 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 Si por ahí me he equivocado. Ahí les mando la corrección. No se preocupe. Si por ahí si me he equivocado. Les mando la corrección. Estoy intentando buscar una forma de cómo hacerlo. No a mano alzada. Sino metodológica. Creo que llenó. En las ovejas la lana negra es dominante sobre la lana blanca. Se pone negra, lana. Negra. Se pone así. Y la lana blanca. Así. No. No. Si se cruzan dos ovejas de lana negra. O sea. Esto con esto. Así. No. Eh. Y una de las hembras descendientes. Ya. No sé cómo me va a salir una hembra descendiente. Porque puede salirme todas las opciones posibles. ¿No? Porque son híbridas. Y una de las hebras descendientes se cruza con una oveja de lana blanca. Así. Está. La mitad de la descendencia es de esta cruz. Las cruces nacen blancos. La mitad salen blancos. Ya. Bacán. Y la otra mitad no blanco. Pues si no te hubieran dicho todos. Ya está. Entonces lo hacemos así. Es una F2 así rápido. Entonces. Para que veas cómo lo hemos planteado. Ya. Dice. En una oveja. Acá puede ser una lana blanca recesivo. Y una lana negra dominante. Entonces acá nos dice. En cruce dos ovejas de lana negra. Acá están. Ellos dos. Yo no sé cuál es cuál. No sé cuál es híbrido. No sé si somos híbrido. Ya. Se cruza. Con una. A ver. Y una de las hembras descendientes. Que es esta de acá. Que no sé cómo es. Porque puede ser cualquiera de las opciones. Se cruza con una oveja de lana blanca. Y la oveja de lana blanca es así. ¿No? Eso ya lo sé por los datos. La mitad de la descendencia se cruza con. La mitad de la descendencia nace en blanco. ¿Qué es esta de acá? Estos de acá son negros. Porque la mitad es blanco y la mitad es negro. Pues obviamente. Bien. Y llenamos acá. Pues si esto de acá ha recibido de acá. O sea. Este de acá. Este de acá. Ha recibido de acá. Este de acá. Ha tenido que recibirlo de acá. ¿No? De acá. De acá obligatoriamente tiene que ser así. ¿Sí? Y este de acá. Pues. Lo ha tenido que recibir de acá. Así. Y acá va a ser híbrido. Obligatoriamente. ¿La viste? Dímese la viste. Dímese la viste. ¿Cómo lo hemos llenado? De nuevo. De nuevo. Ya. Para que quede claro. De nuevo. Suavecito. Suavecito. Perdón. Perdón. Vamos acá. Acá está. De nuevo. De nuevo. Suavecito. Suavecito. Perdón. Ya está. Este es el progenitor. La mamá. La mamá tiene que darle a los dos hijos. Pues no. Cualquiera. O cualquiera de los dos. Uno le va a dar acá. Así. Y el otro le está dando acá. Así. Ya está. Y el otro progenitor. Ya pues ya está hecho. Este de acá. El progenitor. Le está dando este de acá acá. Y este de acá acá. Acá está. Del hijo me salió híbrido. ¿Qué nos dice? En vez del texto señale lo correcto acerca de la abeja hembra de F1. Este de acá es híbrido, ¿no? Creo que sientes este heterocigota bien como dicen. Claves. Ya está. Nada más. Listo. En conejos el pelo negro es dominante sobre el pelo café. Vamos a poner acá. Pelo negro. Negro es igual a dominante sobre el pelo café. Ya está. Mientras que el pelo corto es dominante sobre el pelo largo. Largo. ¿No? Y acá corto. El corto es el dominante. Ya está. ¿Qué nos dice? Se realiza el cruce de prueba a un conejo de híbrido ya. Entonces voy a tener a mi conejito de híbrido. Con mi conejo de híbrido. ¿Así, sí o no? Mi conejo de híbrido. Ya. Y con... A ver, dime tú. ¿Con quién tendría que hacer el cruce de prueba? ¿Con quién tendría que hacer el cruce de prueba? ¿Con quién tendría que hacer el cruce de prueba? A ver, dime su genotipo. ¿Te acuerdas? Ya hablamos del cruce de prueba. ¿Con quién se hacía el cruce de prueba siempre? ¿Con quién tendría que hacer el cruce de prueba siempre? Perfecto. Muy bien. ¿Con ese de acá? Para poder determinar el doble recesivo, ¿no? En este caso, ultra recesivo, ¿no? Entonces tenemos acá esta de acá. Entonces acá me va a salir así. Y así. Cuando yo segregue, ¿verdad? Porque no tengo otra opción más. Cuando yo segregue a él, ¿qué me va a votar? A ver, dime. Cuando yo le segregue al moradito, ¿qué me va a votar? ¿Qué me va a votar? Cuando yo segregue al moradito, ¿qué me va a votar? ¿Qué me va a votar? ¿Listo? ¿Y ahora qué hago? ¿La distributiva, pues? ¿Sí o no? La distributiva. Este con este, con este, con este, con este. Ya está. ¿Cómo van a salir los cuatro hijos? Ahí, el primer hijo me sale así. Estoy cruzando nomás. Perdón, perdón, perdón. A ver, el primer hijo me sale así. El segundo hijo. Tercer hijo. Y el cuarto hijo. Ya está. ¿Sí? Esos son mis cuatro hijitos, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. ¿Qué no dices? Espero tener que descendencia. A ver. Este, ¿qué col? Este, el primero, ¿cómo es? El segundo, ¿cómo es? El tercero, ¿cómo es? Y el cuarto, ¿cómo es? A ver, el primero, ¿cómo es, jóvenes? En fenotipo, en fenotipo. Ah, me voy a cada tablita que había hecho, pues, ¿no? Entonces, tiene que ser negro, de pelo corto, ¿no? Negrito y corto. Ya está. El otro tiene que ser negro y largo. El otro tiene que ser café y corto, ¿no? Y el último tiene que ser café y largo. Un cuarto para cada uno de ellos. Entonces, creo que la pregunta, ¿se realiza el cruce de prueba? O sea, espero tener de la descendencia, ¿qué cosa? Uno que tenga 25% tiene que ser. O no, a ver. ¿Cuál sería la clave? ¿50% de pelo largo? Sí, ¿no? 50% de pelo largo, pues, claro. Porque este de acá es larguito y este de acá es larguito. Ya está. Es 50 café, ¿no? 50 negro y 50 corto. Muy bien. Clave A. Muy bien, las 7 claves, aviencito. Muy bien. Ya está. Vamos con la 8. A ver. Vamos con la 8. Platino y plateado no es lo mismo, creo. No, creo que no, ¿no? Platino y plateado no es lo mismo, ¿no? Supongo que no. Para mí es lo mismo, pero... Porque lo diferencian acá, supongo que no. Ajá. Ajá. La tía, a ver qué nos dice Nunca se ha encontrado un zorro vivo con genotipo PP Ya está Los estudios han demostrado que el genotipo PP Provoca la muerte del zorro A ver, qué nos dice Por lo tanto, en un cruce de dos zorros heterocigotos ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué proporción de zorros adultos De la F1 tendrá el pelo plateado? Porque cruzamos A ver, cuando tú cruces, ¿qué te sale acá? ¿Qué te sale acá? A ver, dime, dime, dime Cruzando ellos Al toque, al toque, al toque Si solo sabes al ojo, al ojo Todos, los cuatro, los cuatro Todo completo, ya sabes Y no, si te ocurra eliminarme uno Me eliminas uno, te voto el salón Ya sabes que no tienes que eliminarme ninguno Me eliminas alguno Y tenemos problemas O ponme un dos adelante Si quieres ¿No? O sea Puedes ponerme un PP así ¿No? Dos así Y uno así Si quieres Si quieres A lo mucho te acepto esto Pero no me vas a poner así Así nomás, no Un número no Tienes que ponérmelo así completo ¿Ya? El PP Dice el PP Ya está Entonces ponemos por acá los PP Pues PP ¿No? PP PP Y PP ¿Dónde están? PP Los cuatro PP Entonces acá está A ver Listo Ahora, la pregunta es ¿Qué dice? ¿Qué proporción De zorros adultos de lefuno Tendrán el pelo plateado? ¿Cuántos son pelos plateados? Él, ¿no? Él ¿Sí? ¿Sí? Él, ¿verdad? ¿Cuánto es él? Ahora, como bien menciona Como bien menciona Como bien dice la pregunta Pues Jóvenes Tú a este de acá ¿Lo puedes contar? ¿Sí o no? Pregunta ¿A él lo puedes contar? ¿Sí o no? Exacto Pues él no lo puedes contar Pues ¿Por qué lo vas a contar? Si él muere No hay Entonces ¿Cómo sería? ¿Uno de cuántos? ¿Sí? Claro ¿Por qué lo vas a contar? Si está muerto Ahí no dice la pregunta Que está muerto Un tercio Un tercio A esto de acá Jóvenes Se le llama Los alelos letales También otra metodología Pero como te das cuenta Solamente Interpretar Lo que te dice La tabla de arriba Entonces Es una tablita Bien hechocita acá Y siempre lo ves acá No, pues Que es el tipo Pepe La muerte del zorro No, pues no ¿Cómo lo vas a contar? No, nada que ver Se le llama Alelos letales A esto Alelos letales Letales Un gen te mata Listo Muy bien Uno de tres ¿No? Porque este es uno de tres Este es uno de tres No es un cuarto Es uno de tres Porque F por él Listo Vamos con la nueve A ver Anotas, anotas eso Mientras Mientras intenta la nueve Mientras intenta la nueve Tómate un segundito Para la F Para la nueve Nueve A dicen por ahí A ver A ver 9A Dicen Alguien por ahí Otra más Eso demora Inténtalo hacer como hicimos un problema Te acuerdas el viernes Que lo separamos Hazlo igualito como si lo separara Así Primero A Y luego B Lo voy a hacer igualito así ¿Ya? Para no hacer la tabla Yo no quiero que caigas en la tabla grande de 16 Es muy tedioso hacerla Y es de verdad Me olvidé de matarlo Lo mismo dejaron tus padres Al día de tu nacimiento Te acuerdas el viernes 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 Y ya está, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos despacito ya, borramos, borramos, anda, sigue intentando mientras voy a hacer la tablita ya, sigue intentando mientras voy a hacer la tablita, a ver. Gracias. 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 Ya está, mientras salgan los claves por ahí, bien, 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 no se olviden de multiplicar también los denominadores cuando te encuentres algo ya, y multiplican, tienen que multiplicar los denominadores. A ver, veamos, ¿qué es lo que nos dice la pregunta? Ya, a ver, listo, muchachos, nos dice, ¿cuál es productor de maíz y sabe que el precio del maíz con semilla robusta es mucho mayor al precio de semilla? O sea, yo quiero semilla robusta, ¿no? Porque me van a pedir, ¿cuál es la que genera mayores ganancias? Que tenga la semilla robusta, este de acá, ya está. Tanto para el maíz púrpura como para el maíz amarillo, entonces también necesito que sea púrpura, entonces yo voy a buscar así, ¿no? Así. ¿Verdad? Yo busco que sean así. Sí, porque eso es lo que me pide la pregunta. ¿Hasta acá habrá alguna duda? Creo que todo claro, ¿no? Hasta el momento va a todo. Si tienes dudas, háganla, no hay problema. Bien, ponemos por acá para A. Primero, para A, solito. Para A. Pones A. Jóvenes, ya sabes, cruza A con A. ¿Cómo te salen los hijos? Cruza A con A. ¿Cómo te salen los hijos? Ya, ya, mecánico, ya. Vamos, vamos. Muy bien, muy bien, Rocío, muy bien, Karen, muy bien. ¿Cómo te sale A con A? A te va a salir así, pues, ¿no? Así, ¿no? Y para B. Para B la misma son cera, solamente que con B. ¿Sí? ¿Verdad? Listo. ¿Qué te preguntan? ¿Cuántos serán? ¿Qué proporción será? Como las que él quiere, que son las más top, que son estas que ya he notado a un lado. ¿Cuántos son así? Uno, dos, tres. ¿Cuánto? Tres de cuatro. Y para B, que sean así. Uno, dos, tres. Tres de cuatro. Pues sería tres de cuatro por tres Tres de cuatro que me sale Sí, es matemática nada más, matemática nada más. ¿Sí? ¿Alguna duda por acá? ¿Ya estamos? Siguiente, siguiente, siguiente. Anota, 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 anota. Bien, Rocío, bien ahí, bien ahí, Rocío. Karen, también. Ah, lo sumaron. No, si lo suman tan cuidado, no lo vayan a asumir. ¿Por qué? Sí, ¿ya lo han hecho ya? ¿Por qué la B? No sé, no me sale. Lo he hecho bien, ¿no? Creo que sí. Claro, no, porque están haciendo un cruce ahí de híbridos tienen que salir sobre 16, es lo más probable. Definitivamente salga sobre cuatro. A menos A menos Ya, bueno, y ahí esto te lo dejo acerca del criterio dependiendo de lo que diga la PRE. Si es que la PRE dice que me consideres a las semillas que sean o cualquier combinación posible tipo acá también le vas a sumar esta opción de acá porque también le da plata, dice y también le sumas esta de acá porque también son caras a menos que fuese eso a menos que fuese ese caso ahí sí podría salir el otro Vamos a ver cómo cómo le salió a él pues a ver porque mira a ver, ¿qué no es que lo dice la pregunta? Mira, mira lo que dice la pregunta ¿Qué proporción de las plantas de maíz genera mayores ganancias? Yo como me están mayores ganancias yo quiero que sea allá quiero que sea este a ver, quiero que sea robusta y sea púrpura porque ellas son las que me dicen mayor ganancia Ahora las que me dan menor ganancia van a ser las encogidas y amarillas y si dicen que al menos no sean ellas pues ahí sí podrías contar no solamente robustas y púrpuras sino púrpuras y encogidas y robustas y amarillas pero no creo que se refiere a eso no, no creo que se refiere a eso debe ser la clave así pudo haber salido o sea, si le sumas esos de acá pero pasa de que este no sería la semilla top pues o sea, yo estoy tomando ahorita las semillas top estas que son las semillas que tienen lo mejor el mejor color y la mejor forma si él quiere tomar por ejemplo acá la semilla que tenga buen color pero mala forma y una que tenga buena forma y mal color pues eso ya no lo dice la pregunta no lo dice así ya entonces avanzamos con estas no importa si es amarilla a ver es que me dice acá Juan ¡ah! claro verdad 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 tienes razón tienes razón cielo tienes razón lo había leído mal muy bien muy bien Juan es productor de maíz y sabe que el precio de la semilla con semilla robusta es mayor el precio tanto para púrpura como amarilla o sea que da igual ¿verdad? claro tienes razón buena cielo buena 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 tienes razón o sea que da igual yo había considerado que tanto es que también la púrpura es más caro que la amarilla claro entonces si lo mencionas sí tienes razón claro entonces acá solamente te basta con que sea uno de estos casos tres cuartos tienes razón tienes mucha razón pero sí 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 tienes razón eso de tanto yo lo había considerado como que la púrpura vale más que la amarilla tienes mucha razón tienes mucha razón déjame verte un respetivo dale su corazoncito porfa así es lo buena 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 interpretación hija buena interpretación claro o sea acá no te están diciendo si importa o no importa el color ¿no? tienes mucha razón importa solamente la forma ya está muy bien muy bien hija muy 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 bien entonces no claro solamente tres cuartos porque B no te importa en este caso A no importaría pero son iguales tres cuartos nomás como bien mencionan clave B claro sí sí tienes mucha razón comiendo pesija estoy comiendo pesija ya lo siento lo siento estoy comiendo está comiendo no ven está el cielo siempre apoyando al salón ahí está vamos acá con la 10 bien 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 jugado hija la 10 va confianza esto es muscoso ¿sabes? vamos yo tengo media horita nomás nos vamos ya cinco preguntitas más cinco minutos cada pregunta dominancia completa lo que hemos hecho la mendeliana ¿ya? 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 ¿Cuándo es dominancia incompleta, cómo era? ¿Moteado o rosado? ¿Moteado o rosado? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Moteado o rosado? ¿Cuándo era esto? ¿Rosado o rosado? ¿Qué significa? ¿La expresión en alelo inhibe a otro? No es que lo inhiba. Ambos van a tener todos modos. Esto de uno oculta el efecto del otro. Bueno, uno en viceversa, ¿no? Podría ser. Bueno, podría ser. Ambos alelos son dominantes. Una codominancia. No, esto es en codominancia. Esta no. Ninguno de los alelos es dominante. Claro, me quedo. Sí, me quedo con la B. Me quedo con la B. Ninguno de los alelos es dominante. Ninguno de los dos termina de expresarse. Perfecto. Y es B. Perfecto. Muy bien, muy bien. Hacemos la 11. 11, 11, 11. En la planta Mirabilis Jalapa, Don Diego, de noche. Y esa usualmente es una planta de dominancia incompleta. La planta Don Diego suele ser así. Pero bueno, existen individuos con genotipo C, que es C, R, C, R, ya. C, R, C, R. Que desarrollan flores rojas, ¿no? Individuos con genotipo C, B y C, B. Desarrollan flores blancas. ¿No? Bien, bien. Ya están dando claves. Muy bien, muy bien. A ver, al cruzarlas, la encendida solo presenta plantas con flores rosadas. Ya. Si dos plantas rosadas, ¿no? Que va a ser así, obviamente. Porque esto es lo que se ha cruzado. ¿Cuál es la proporción de plantas puras que se obtienen? A ver, dime, dime. Muy bien, claro que sí, muy bien. ¿Cómo van a ser los hijos de ellos? Ah, pues fácil, ¿no? Ponemos así. C, R, C, R. C, B, C, R. Ah, qué asco. Lo pongo en la letra completa, ¿ya? Voy a poner R, R, ¿ya? R, B, R, B, y B, B. Solamente te voy a poner la parte de arriba, ¿ya? No, te voy a poner el C si quieres al final. ¿Y cuántos son puros? El y él, pues, ¿no? Dos cuartos o también dicho un medio. Bien. Clave A, 11A. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Vamos con la 12, vamos con la 12. La 12, la 12, la 12. Sí, ¿no? ¿Sí la sacaste? Sí, ¿no? Sí la sacaste. Sí, no, anótalo nomás. Les lo presenté. ¿Por qué esto qué es? Dominancia incompleta. Ya no ponemos A mayúscula y A minúscula, sino lo ponemos así con otras letras, ¿ya? Listo. Listo. Si cruza una planta de rábanos homocigotos con flor roja y raíz larga con otra planta también homocigota de flor blanca y raíz oval, obteniéndose una F1 formada solo por plantas con flor púrpura y raíz larga. Si cruzamos a uno de estos descendientes con otra planta, a ver cuál sería la clave. Planta de rábanos homocigota. Planta de rábanos homocigota. Planta de rábanos homocigota. Gracias. 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 Mente cuenta que para el color hay una nueva característica, ¿no? Es una planta de rábanos o mozicota de flor roja y luego hay flor blanca y te salen fúrpuras. Entonces eso viene a ser una vaina tipo dominancia intermedia más o menos por ahí. En realidad, bueno, un alelo random sale. Como dice que salen flor púrpura y raíz larga. Así obligado, porque se ha cruzado el ovalado, ¿no? Se ha cruzado esto con esto. Así, ¿no? Perdón, perdón, este no. Acá. Y esto se ha cruzado con esto acá, así. Ya, acá está. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿ya? Ahora sí. Vamos, muchachos. Se cruza una planta de rábanos o mozicota con flor roja y raíz larga. Sé que estoy poniendo esto de acá. ¿Y por qué yo ya le pongo de una vez que la raíz larga es dominante? Bueno, en el caso del color normal, porque tú esto tienes que leerlo dos veces. La primera vez que lo leas te vas a dar cuenta que hay un color, ¿no? Color rojo, color blanco y color púrpura. Entonces, si es homocigota, te le vas a poner r. Si quieres, ponle cualquiera, pero tienen que ser iguales, ¿no? Porque te dicen que es homocigota, ¿ya? Y te dicen, ahora, ¿pero por qué le puse a la larga, le puse el dominante? Es que al dominante va a tener una característica que acá nos dice que todos te van a salir raíz larga. Y si todos te salen raíz larga, pues el larga tiene que ser el dominante, ¿sí o no? ¿No? Porque era un cruce de homocigotos. Un cruce de homocigotos. Si todos son de uno, pues el dominante era ese, ¿ya? Entonces, dentro de acá tengo el primero. Y después nos dice que con otra de planta también con flor blanca y raíz oval. Entonces es blanca, le pongo el recesivo. Y la raíz es oval, recesivo, ¿no? Porque ellos no se ven. Formándole fenómeno solo por plantas púrpuras, que son ellas, con plantas de raíz oval. ¿Qué es esto de acá? No, pero flor blanca y raíz larga, raíz larga, acá está. Raíz larga, ¿qué es esto de acá? Me salen así. Todos los hijos me salen así, ¿ya? Pues yo cruzo, cuando cruzo él con él, que según el problema que me dicen que son homocigotos. Ah, ya, él me va a segregar esto y él me va a segregar esto. Lo segrego y lo ordeno y me salen esto de acá. Ya está. Si cruzamos uno de estos enseñanzas con otra planta, este de acá, lo cruzamos con una planta de flor roja. Ya sabes, flor roja ya está arriba en la tabla y raíz oval. ¿Cuál es la probabilidad de tener plantas de flor púrpura? Entonces, ¿importa la forma? No, no me importa la forma. Lo único que me importa es la flor, ¿no? Entonces, ¿cuántos híbridos salen de acá? ¿Cuánto por ciento, no? ¿Cuánto por ciento, no? ¿Sí? No tienes ni que utilizarla? No tienes que restringirte a eso. Lo único que te va a importar es el color, el color púrpura. Y como te dice el color púrpura es híbrido, pues cuando tú cruzas estos dos, ¿no? Va a salir así, ¿no? Así. ¿Y qué color? ¿Y qué forma? No importa la forma. 100% va a ser la forma igual. Así salga deformado. No importa. Esa capeta, ¿cómo te va a salir? Te van a hacer cuando lo segregues, te sale así. Y segregues, te salen las opciones. Distributiva. Y te va a salir así. Y así. Él es rojo. Y él es púrpura. Nada más. ¿Qué formas? No importan, pero la mitad van a ser púrpura. Entonces nos quedamos con 50%. La 12, 50%. ¿Ya está? ¿Listo? Avanzamos. La 13. En un matrimonio hay dos hijos. Oye, tipo de sangre. A ver. Hacemos tipo de sangre para que lo entiendas al toque. Cuando hablamos de tipo de sangre, ya hablamos de una nueva característica. ¿Ya? Cuando hablamos de tipo de sangre, estamos hablando de alelos múltiples. ¿Entiendes? Déjame darle, por favor, el contexto. Cuando hablamos de alelos múltiples, los alelos múltiples son aquellos que van a tener más opciones, además de solamente dos. O sea, estamos viendo siempre que hay dos opciones, ¿no? Un dominante, un recesivo, sí. En los alelos múltiples ya hay tres opciones. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las tres opciones? En este caso, en el sistema ABO, hay tres genes. No dos. ¿Te acuerdas que hay dominante, recesivo, era antes? Ahora hay tres. Un gen va a ser este. Otro gen va a ser este. Y otro gen va a ser este. Este es el gen que codifica tipo de sangre A. Él codifica tipo de sangre B. Él codifica tipo de sangre O. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Cuando se encuentre A con B, acá se genera una codominancia. Codominancia. Cuando se encuentre A con I, o como quieras llamarlo, esto va a ser una dominancia completa. Mendel, ¿no? Donde A es dominante. Cuando se encuentre B con I, pues va a ser una dominancia completa también, como Mendel, donde B es dominante. O sea, lo único que acá hay una codominancia cuando se encuentren ellos dos. Lo demás, trabájalo como si fuera Mendel. Vamos a hacer el ejercicio para que quede claro, ¿ya? Entonces, mira cómo nos dicen. Mira, si yo te pongo una persona que sea así, ¿qué significa? Que esta persona es del grupo sanguíneo A, grupo A. Si te pongo una persona que sea así, esta persona, no hay más vuelta que darle, grupo B. Si le pongo una persona que sea así, esta persona es del grupo O. Ya está. Ahora, jóvenes, si yo te pongo una persona que sea así, ¿qué tipo de sangre sería ella? A ver, dime. Siempre dos porque era diploide, no te olvides. ¿Qué tipo de sangre sería esta persona? A ver, dime, dime. Sangre AB, porque te acuerdas que te dije que hay codominancia, como el MN, ¿no? Claro que sí. Oye, si te pongo una persona que sea de tipo de sangre así, ¿qué tipo de sangre sería? ¿Qué tipo de sangre sería? Claro, tipo de sangre. Si una persona que sea de tipo de sangre así, pues sería el tipo de sangre B. Nada más. Estos son todos mis juegos que tengo posibles. Como te das cuenta, cuando se encuentran en homocigotos, pues no hay ningún problema. Son sus tipos habituales. Pero cuando se encuentra A con B es codominancia. Cuando se encuentra A con I, pues es dominante. Y acá también es dominante. Nada más. Es lo único que tengo que saber. Ya está. Lo dejamos ahí para interpretar. En un matrimonio hay dos hijos. Uno de sangre tipo AB. Y entonces, como es un matrimonio, tienes que subir. Entonces vas a poner acá abajo. Un niño que es AB. Y el otro de sangre tipo O. No hay más vuelta que darle porque son los únicos que tienen. AB, este de acá. Y O, este de acá. No hay más que buscar. Ya está. Si la esposa está embarazada de un tercer hijo, ¿cuál es la probabilidad de que este nuevo tenga el tipo de sangre A? Entonces vamos a preguntar. Pero tenemos que reconstruir a los padres. Reconstruimos a los padres. Ya sabes cómo reconstruir. Ya sabes. Va separando de los hijos y lo vas subiendo. O sea, este de acá tiene que venir acá. Y este de acá tiene que venir acá. Obligatoriamente. Porque son de los dos padres. Y el otro hijo. Este de acá tiene que venir acá. Da igual a dónde lo pongas. Si lo pongas en el otro. Y este de acá va a dar igual a este de acá. Y ya está. Entonces, estos son los padres. Ya los tengo hechos a los padres. Ya los reconstruí. Porque son padres ellos directamente. Entonces, ¿qué hago acá? Hago mi cruce. Pues cuando hago mi cruce, ¿cómo me van a salir los hijos? Ah, ya. Al toque. Lo hacemos así al toque. Así. Así. La segunda opción. Así. Y así. La tercera opción. Así. Y así. Y la cuarta opción. Así. Así. Mis cuatro opciones. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos de todos estos hijos que ves acá son del grupo A? ¿Qué es lo que nos pregunta? Ah, ya. Este de acá es del grupo AB. Este de acá es del grupo A. Este de acá es del grupo B. Y este de acá es del grupo O. Entonces, la clave sería muy bien, como mencionan, 25%. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Bien, bien, bien. Claro. Así lo están sacando. Así lo están sacando bien. Bien. Ya está. Las dos últimas ya para irnos, para irnos, para irnos. Otro sistema AB. Otro sistema AB. Dale, dale. Vale. Ya está. A ver. Oye, la otra semana hacemos genética del sexo, ¿ya? El otro domingo también un ratito ya hacemos genética ligada al sexo, genética restricta al sexo que tiene que ver con hemofilia, daltonismo, calvicie y eso, ¿ya? La próxima semana a las, igual, supongo, cuatro, cinco, por ahí les estoy avisando el viernes, ¿ya? La otra semana también avanzamos, ¿ya? Porque falta, falta un montón de genéticas, ¿no? Falta genética ligada al sexo, genética restricta al sexo y otras cositas más que revisar. Con los que puedan, pues ya saben que es con los que puedan, nomás. Si no puedes, pues, lo hiero, pero para los que sí puedan, ya. Avanzamos. A ver, en la catorce ya me han dado clave, catorce B. A ver, vamos a ver el toque. Si Manuel niega ser padre del hijo de Sofía, por lo que se establece una disputa legal. Sofía es el tipo de sangre A, o sea, su hijo es así. Yo no sé qué es esto, pero acá tengo dos opciones nomás. Acá jamás va a ser así, ni a balas, ¿no? Yo tengo dos opciones, porque si no, si fuera así sería A, B, no fuera el tipo de sangre A. Pues acá, hace mal, oiga, falla la tableta ya. A ver, acá. Pues acá tengo que sean dos opciones solamente, ya que sea así o que sea así. Ya está. ¿Qué más nos dice? Si Sofía es tipo de sangre A y su hijo es de tipo de sangre B, o sea, su hijo va a ser así, así. Yo no sé cuál es el otro, pero ya sé que solamente puede ser así, ¿no? ¿De qué grupo sanguíneo debe ser Manuel para que esté totalmente descartado como padre del niño? ¿Cómo tendría que ser el, este, Manuel? A ver, imaginemos siempre el peor, en este caso, el mejor de los casos, ¿no? Para poder descartarlo, el mejor de los casos. Uno de los casos es que Manuel sea B, ¿sí o no? Porque si Manuel es así, pues acá podría recibir esto y esto hubiera recibido acá. En este caso, cualquiera que veas B, no. No, B no. Acá no, acá no, y acá no. Ya está. Ya salió la clave. Claro, porque B no podría ser. Ponte en el caso que sea B. Si fuera este tipo B, tipo de sangre B, pues este B podría venir acá. ¿No? Entonces ahí sí podría, entonces para quedar descartado, tendría que ser A u O, ¿no? Entonces este de acá, quedamos con la clavecita B. Ya está. Listo. Y el último. Para el color de pelo de los conejos existen cuatro leos cuya jerarquía de dominancia es la siguiente. Pues acá tenemos, eso se lo puse en los ejercicios, no sé si lo vieron. No sé si lo vieron. Si fuera A, B. Ya, pero acá como estamos jugando con las dos opciones, tienen que usar, si uno de ellos, si el chico fuera B, ahí sí podría ser. Entonces yo no puedo eliminar cualquiera de ellos. O sea, porque tienen B, yo elimino a las demás. ¿Ya? Listo. Entonces, en la primera yo les puse uno tablito, una tablita, no sé si por ahí la tendrán por ahí para que se guíen. En la tablita ahí yo te decía cuáles son las jerarquías que la tenemos anotadas también acá, ¿no? ¿Qué nos dice? El color negro es dominante sobre chinchilla, chinchilla es dominante sobre Himalaya, y Himalaya es dominante sobre albino. O sea, al cruzar los conejos con pelo chinchilla, o sea, ¿cómo va a ser chinchilla? A ver, vamos a poner por acá. ¿Cómo sería negro? ¿Cómo es el genotipo de negro? Ya, negro tiene que ser así, C mayúscula y lo que sea. Si fuera chinchilla, ¿cómo sería si fuera chinchilla? Puede ser C así, CH, y acá lo que sea, menos el C mayúscula, ¿no? Si fuera Himalaya, pues Himalaya tendría que ser CH, y acá pues CH o también puede ser este, el C minúscula, ¿no? Y en el caso de albino, pues acá sí obligatoriamente tienen que ser así, nada más. Si al cruzar conejos con el pelo chinchilla, así que pueden ser así, está, si este, si al cruzar dos conejos del pelo chinchilla y otro con otro chinchilla acá, nos dice, se obtiene la descendencia del pelo chinchilla, se obtiene entre la descendencia un conejo con pelo Himalaya híbrido. Ya, Himalaya híbrido, es decir, el Himalaya híbrido tiene que ser así, nada más, te va a ser así, así, y acá se minúscula. Y entonces es Himalaya híbrido, ¿ya? Entonces ya está, pues solamente regresar, nada más. Determine por ser el conejo de cirugueso con pelo de chinchilla que se espera en la F1, a ver, pues este de acá, ¿qué es? Este de acá, pues pongole acá, ¿no? Y este de acá, pongole acá, nada más. Listo. Y cruzamos. Lo pongo así nomás, CH y H acá. Hacemos el cruce rápido, rápido, rápido. C, CH, C, CH. El siguiente hijo. C, CH, C minúscula. El siguiente hijo sería, a ver, ya está este con este, ya está este con este, ¿no? Ya está este con este, faltaría C, CH con CH, y acá estaría el último, CH con C. Así, así quedaría, ¿no? El cruce de todos los hijos finales. Entonces nos dice, determina el hijo con el porcentaje de conejos heterocigotos, heterocigotos, con el pelo chinchilla que se espera en la F1. ¿Quiénes son chinchilla? Ya, él no, porque él es homocigoto. Él es chinchilla y él también es chinchilla. 50%, ¿no? 50%. Ya está, clave de. Nada más. Oye, jovencitos, ya tengo que entrar a una clasecita también que les debo a otro salón. Así que, ya. El otro domingo también hacemos genética del sexo, que nos mande, que publiquen el boletín de la pre y hacemos esa vaina, ¿ya? Y hacemos, pues, la teoría, obviamente, el dominguito. Y también hacemos evolución, estamos atrasados. Estas semanas son bien pesadas porque tienen un montón de info, ¿verdad? Pero ahí nos vamos a ir acomodando en el transcurso de las sesiones. Nada más, jovencitos. Hasta la próxima, hasta el viernes, ¿no? Hasta el viernes. Si Dios quiere, hasta el viernes. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau.